Muy buenas a todos chavales, seguimos donde lo habíamos dejado, este es el segundo, let's play The Wolf is the New Order A ver, vamos a ver donde teníamos que ir, uno de los puntos, no va, y no utiliza los cañones Vale, y también tenemos mucho... Encontrado por aquí, pero bueno, vamos a ver Que lo que quería mirar era si subiendo para arriba, aquí vemos algún lado Vamos a subir aquí con toda la artillería Pongo, pongo a la tierra, venga, eh Vale, en las colinas Vamos a necesitar una cuerda de cojones para subir Vale, a ver Lo primero es lo primero, vamos a ver Vale, estamos a tope ahora mismo, de botiquín Cosas raras, eh Uno más cinco Vale, vamos a ver una cosita Dando cuerda A ver que hay por aquí Vamos a ver Vamos a ver Qué tardazos, tío Hasta luego, no, luego Bueno, a ver Por ahí no se puede hacer nada, ¿no? Vamos a ver que he hecho encontrar favor aquí Nada, vale Nada, aquí hay cositas Vale, munición Y nada más Vale No grites, tío Joder Joder, a tope de munición y todo Hay que reventar al bicharraco Una por ya Una por ya Una por ya Vale, parece el desembarco Normandía, eh Vale 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 Berlín Berlín, 10 de julio de 1946 El futuro de la humanidad está en juego Una rara entrevista en exclusiva concedida en este periódico en la que habla de la campaña bélica Y los valores que hacen el arrarezco de Alemania, la única superior de nuestro querido Führer Como reversión en el mundo de nuestra tierra, no sé qué quiere paz en la humanidad Estoy dispuesto a luchar hasta la muerte, pero ya Sí, los cojones Qué quiere paz en la humanidad Vale No sé, ¿para qué era esto? Era para bajar la comporta Vale, algo más Vamos a ver Dios chavales, qué mortal esto Camperos Hotshot Hotshot Vale, vámonos, gente Terminar Vale, aquí hay algo Nada, ¿no? Vale ¿Aquí quién mirándolo todo? ¿Esto qué es, tío? Alta tensión Vamos a bajar A ver Vale 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 Vale, aquí está Una cartita Espero que estoy bien Subiendo todas las ventajas posibles Madre mía, chaval Estás más colorado Salud Correcto a las patas que cabrón porque ni te destrozan, eh solo un momento bueno, no hay nada de sangre bueno puñaladas varias un trabajo tremendo, Capitán todos por la mitad de la pared del acantilado casi estamos en el complejo nos vemos arriba a blanco eh, soldado Guayas muy bonita la vista desde aquí me hace de una vez el favor de trepar por la condenada cuerda vamos a ver no tiene ninguna salida esto vamos a ver bajo el borde me deja el camino esta puerta es tan rara vale vale esto se ha cerrado también vale creo que tenemos que bajar la puerta de abajo si, porque esa puerta ya la hemos hecho va a regar un pelo esto se ha cerrado muy grande vamos a ver aquí vamos a ver vueltas aquí va bueno v vamos ya ete vale, vamos a bajar a la zona de abajo vale, con puñetas sentados aquí pulsa la M para ver mapa vale, estamos en esta zona de aquí ¿cómo entrar aquí? vale, aquí hay otra puertecita en esta zona de aquí vale, vamos a investigar por aquí adelante fragmento del código de enigma vale, vamos a ver fragmento del código de enigma vale vale, vamos a ver jajaja chau, en su puta madre, que susto me he dado, tío a ver, antes de abrir nada vale no puedo ver los cabalos, ¿no? vamos a ver la zona de aquí ya está hecha vale, vamos a mirar esta zona de aquí vamos a subir hasta arriba de nuevo me he podido dejar algo y no sé el qué en este momento lo que no hemos querido coger antes o no hemos podido coger antes lo vamos pillando por segundos ahora a ver, vale, ahí no había nada vale, vale, vale este es el primer cañón que hemos roto correcto vale, aquí veamos vamos a ver, qué ventajas, notas el avión australia se corta en el camino digo, qué tal de poder llegar al otro lado 19 qué tal si usas felgus y los demás se dirigen al complejo general calavera nos reobrimos en la muralla de castillo será mejor que lo ponga en marcha vale cartas la primera carta del capítulo 1 él es mejor vale, vale, vale vale, vale vale, no sé para qué leches es eso me ha subido toda, hostia a ver si esto ha hecho algo esto hace poco, ¿no? anda, coño vale, perfecto estaba yo ahí dando vueltas vaya que voy a por vosotros, cabrones vamos a por esos boches vale 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 vale, perfecto hostia, mira uy, 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 va que me ha murido la pierna, tío vaya vaya buen chico seguro que me devuelve el favor con creces, señor venga, que le levanto estaba la cabeza ahí abajo y digo, según suba me muerde la cabeza o algo presten atención, muchachos esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe detrás tenemos la columna central del ejército vaya vaya como que es este soldado Gates muy bien loco y entregado bienvenido a la guerra coja esto fenómeno bueno al fin tenemos al general calavera más cerca que nunca vale tiene una herida muy fea soldado no deje de curársela si eliminamos el petal le cortamos la cabeza a la maquinaria si no se nos comen para desayunar ¿se encuentra bien, hijo? señor los ojos me llaman y estoy a punto de vomitar es normal solo son nervios le enseñaré un truco e inhale puente hasta cuatro excel puente hasta cuatro ya está mientras le ponen el culo de un tomo de los Frankenstein las disputantes así que mejor que nos preparemos esta vez lo conseguiremos y ahora ¡en marcha! ¡vamos! me mola me mola esta música me mola esta música vamos por allá tío duro tío duro joder como un severio que pasada que guapada la puta imagen me acaba de flipar su trabajo es sencillo escala en el muro entran y localizan la sala de control de esa puerta de mierda y nos la abren si ven un arma nacida la cogen será mejor que las nuestras la bolsa la tengo a puerta especiales tío simples soldados con la puerta abierta entramos nosotros nos abrimos camino por el edificio nos vemos arriba encontramos la calavera y le pegamos un tiro en la cabera que chulo tío como se lo están currando sin presión pero recuerde que esta es nuestra última opción si no vamos a calavera se acabó todo y ahora a escalar perdón corto los están descubriendo por aquí por aquí por ejemplo en la luz de muro un nuevo sobre cura por aquí ¡hazgo! 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 Bien se la ha llevado se la ha llevado No jodas, tío. Cómo me gusta el manejo que tiene el juego, tío. Es que es súper sencillo, ¿eh? Vale. Me recuerda al primer Wolfenstein en las catacumbas, tío. Vaya pasada, macho. La malgastamos, venga, vamos a malgastarla. ¡Me cago en un chico! ¡Puta madre, colega! Vale. Por precaución que hay perros. Joder, cuando le metes un tiro, tío, en la cabeza. Vaya pasada, tío. Cuando le metes un tiro alguno en la cabeza, ¿eh? Ey, son mi demone ahí. Vale. ¿A quién tenemos aquí? Bueno, a ver. Los que habéis jugado a otros Wolfenstein, ya sabéis. Vale, vale. Se me va a cargar. Vale, el tío. Vale. Falchinger, no sé qué cojones es. ¡Wow! ¡Holo, tío! ¡Holo, tío! Me cago en el puto perro de los cojones, tío. ¡Cómo odio a los animalitos estos, tío! Vale, a ver. Voy a mirar unas cosas en opciones. ¿Qué va a ser? Mándale, gira, arma alternativa, ajuste el de las... Otro C, cuchillo, granada, arma de mano, fusil, escopeta... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Mirar, Láser, real 7. Al momento siguiente. Arma siguiente. No me voy a echar la antena, voy a operarme a X por ahí, a la izquierda que me voy a apuntar con mi cuerpo, no me voy a pasar nada. No sé si fuera de Dios que te pago en ese punto, el siguiente. ¿Había cogido? Joder, si es que había cogido un... A ver, voy a acción, voy a hacer cuchillo, recargar, arma de mano en el 3, vale, escogete, mira hacia 3, mira hacia arriba, arma siguiente, arma anterior, última mano a las hadas, estar, correr, agacharse, usar la E, alternar modo de arma a la X. Vale. Vale. A ver, no hay nada, ¿no? Vale. 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 la cagadita. Vamos a recargar porque va a haber movimiento de cojones. Lo voy a que vamos a haber hecho silenciosamente. ¡Cabón, su puta madre! 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 Vale. ¡Gracias! 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 ¡A todos por culo! ¡Gracias! 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 ¿Le estáis oyendo cantar? ¿Le estáis oyéndose como cantar? Se está poniendo las botas matando nazis. ¡Buen trabajo, capitán! ¡Bien! ¡Que todo el mundo vaya a la acción estrellado! Vlaskovic, nos vemos aquí. Adelante, hijo. Raúl mete en el avión. Vale, luego me leo las notas. Hostia puta, tío. ¡Hey! ¿Qué pasa, compañeros? Desde aquí no podemos mover esta viga. Estamos atrapados aquí, Blasco. A ver si puede apartar la viga desde su posición. ¡Señor! ¡Igual puede usar esto para forzarlo! ¡Vamos! 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 ¿Vas a mis alumnos? Sí, no tenéis iglesias en Inglaterra. No hay curas por ahí. Bueno, con los nazis bombardeándolas todas es un poco difícil. ¡Felerido! ¡Diluvio! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Un comentario de que os ha parecido el vídeo. Pues bueno. Me gustaría mucho saber las opiniones de la gente. Y que mejoraríais y que no mejoraríais. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Y espero que hayáis disfrutado lo mismo que yo. ¡Chao, chao!